¿Qué es Ardongra? Ardongra es una consultora especializada en el tratamiento de información geográfica. Los sistemas de información geográfica se vienen utilizando desde hace décadas en ámbitos como la minería, la geología, el medioambiente en general, pero también el marketing. Podríamos decir que es la integración de bases de datos y cartografía con el fin de ayudar a los clientes a visualizar información, analizarla y distribuirla. En general, podríamos resumir que la actividad de Ardongra se centra en todo lo relacionado con el tratamiento de información espacial o geográfica. Es decir, llamando información espacial a todo aquello referido a una coordenada, a una calle, a un portal, a un código postal, un municipio, incluso una carretera. Nuestros clientes se hacen preguntas muy diversas y tenemos que ayudarles en la toma de decisiones tanto a clientes que quieren ubicar un nuevo local, quieren abrir un nuevo hipermercado, pero incluso preguntas dentro del medioambiente como dónde puedo realizar un sondeo, cuánto va a producir mi planta fotovoltaica, etc. La actividad de Ardongra con nuestros clientes se basa no solo en la adquisición de datos, sino también la adquisición, el procesamiento, el análisis y también la interpretación. Podríamos definir el geomarketing como el conjunto de datos, técnicas y herramientas que utilizamos para describir y analizar el mercado. Lo llevan utilizando desde hace bastante tiempo las empresas para localizar a sus clientes, localizar la competencia, realizar análisis del funcionamiento de sus distintas cadenas de distribución e incluso planificar campañas de expansión y marketing. Bien, pues al igual que con otros clientes, nuestro objetivo fundamental es proveer al franquiciador de información geográfica con el fin de facilitar la toma de decisiones. Con ese objetivo hemos trabajado en tres direcciones. Una primera, que sería un informe geomarketing básico que les permite conocer una serie de características socioeconómicas, demográficas y de otro tipo, como pueden ser el índice de tránsito, índice de accesibilidad de distintos emplazamientos, con el fin de que les permitan conocer a la perfección una determinada zona. Por otro lado, hemos trabajado también en el informe de geomarketing avanzado, en el que buscamos nichos o ciertas localizaciones basados en ciertos requisitos establecidos por el cliente. Es decir, estamos buscando una zona con un índice de infancia alto, con unas determinadas características socioeconómicas, con el fin de poner un determinado comercio. Pues nosotros le apoyamos en la toma de esas decisiones. Muchos de nuestros clientes también lo que nos piden es tener unas herramientas propias que les permitan gestionar y realizar estos cálculos introduciendo incluso sus datos internos. Adecuamos el desarrollo a las necesidades de nuestro cliente, trabajando codo con codo con él en la mayor parte de nuestros proyectos. Por otro lado, también integramos información de distintas fuentes, no solo datos externos, ya sean públicos, gratuitos o de pago, sino también datos internos de la compañía. Muchas veces nuestro cliente tiene que buscar un dato y no sabe dónde encontrarlo. Nosotros le asesoramos en cómo encontrar ese dato, saber si existe o no existe y en el caso de que no exista, buscar la forma de obtenerlo o inferirlo. Por otro lado, también trabajamos con una plataforma de desarrollo propia, basada en los productos Mapprint, que lo que nos permite es no tener límites al desarrollo y proveer al cliente solo con las herramientas que realmente necesita. No le hacemos pagar por herramientas que no necesita. Nuestros clientes lo han aplicado principalmente en cuatro actividades fundamentales. La primera sería la caracterización de las zonas de influencia. Conocer y describir el territorio, tanto en cuanto a población, economía, accesibilidad, es un factor fundamental para nuestros clientes. De la misma forma, buscar nichos que tengan características similares. Por otro lado, también lo han utilizado en el análisis de cifra de venta de distintos emplazamientos. Evaluar cómo funciona cada una de las franquicias es fundamental. También lo han utilizado en el diseño de las campañas de expansión. Es importantísimo conocer cuáles son los accesos, cuál es la población actual, la población futura, las tipologías de población. Muy importante también es el apoyo que dan los sistemas de información geográfico en las campañas de marketing, tanto en el desarrollo como en la evaluación de su funcionamiento. ¡Gracias!